¿Bueno? Señorita Muñoz, soy Santiago Román. Cabriela, soy yo, Santiago Román. Sí, sí, soy yo. Perdón, ¿soy inoportuno? Ay, no, 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 este, perdón, ¿eh? Perdón, no, imprudente fui yo, discúlpeme. No, al contrario, tu visita fue de gran ayuda, gracias por tu apoyo. ¿De veras? No sabe qué gusto me da. En la emisora le tuve que inventar que era un pariente tuyo que venía de provincia para conseguir tu teléfono. Pues le pudo haber pedido mi teléfono a Julio. Bueno, sí, pero yo, yo no lo pude encontrar a él. Gabriela, gracias por la escultura. ¿Por qué la guardaste? Porque me gusta creer. ¿Creer en que mi hija se recuperaría? Sí, sí, y bueno, ahora que está en su casa, se hubiera arrepentido si no la hubiera conservado, ¿verdad? Tienes razón. Bueno, pues, a mi edad recibiendo, pues, lecciones de una niña, de una jovencita como tú. Este, le faltó decir que podría ser su hija. Eso dicen. No sabe cómo me alegra haberla conservado. A mí también. Es más, te prometo que en cuanto Diana se recupere, le voy a pedir que la rehaga para ti. ¿De veras? Qué lindo detalle. ¿Y tú más por mandarnos la de regalo? No, fue un placer. Bueno, pues, muchas gracias por el regalo y por la elección, Gabriela. Oiga, señor Román, pues, pues, qué gusto haberlo escuchado y qué bueno que le gustó recibir la escultura y que tenga un lindo día también. Adiós, Gabriela. Santay, ¿qué haces? Te estamos esperando. ¿Con quién hablabas, eh? Ya voy, ya voy. Oye, tenemos que hablar, ¿no? Nos están esperando, ¿no? Entonces, a este cuate que habían traicionado se hizo el muerto. Me dijo que otro amigo iba a hablar conmigo para pedirle que platicara yo con la mujer. Para pedirle disculpas. ¿Cómo ves? Pues, entonces yo dije que no lo quería rebajar, pero me amenazó con que iba a revelar secretos míos. ¿Cómo ves? Entonces, pues, fui a verla a ella, pero, pues, ni me gritó, ni me insultó. Me partió, nomás dijo que, pues, que fuera yo a hablar con su esposo. O sea, mi amigo al que me ha traicionado, ¿no? Y entonces yo fui a ver a mi cuate, el que me ha traicionado, pero no lo encontré. Y entonces el otro me dice, oye, no, ya ni vayas, porque ella ya le confesó. Y entonces yo quedé como un metiche, quedé como un chismoso. Para eso sirven los amigos. ¿Cómo ves? Me estoy tratando de concentrar. Por favor, no me moleste. A ver, ¿quién quiere café? Ya, Eugenio, ya. ¿Cuántos cafés tú? Ya llegó el pate. Ay, qué lindo, ¿verdad? Pero, niña, ¿me voy a hacer un pedacito? Sí, seguro. Ay, ¿qué te opina? Mande, señorita. ¿Qué viste con Bet de burro? Ay, Eugenio. ¿Qué es el pijamón? No te preocupes, yo escribo igual. Ay, lo voy a guardar. ¿Qué, qué, qué? Ay, Dios. Me encantó. A ver. Claro, sí, señorita. ¿Qué es esto? Un regalito. ¿Esto de dónde salió? Eso nos lo entregó la policía, mi amor. Vino con todas sus pertenencias. No hay que tener esperanzas, hay que creer. Bueno, ese detalle tan bonito no se le pudo haber ocurrido a mi hermano. Tuvo que haber sido idea de Isabel, la polirelacionista, ¿no? No, no fue Isabel, Tana. ¿Verdad que no, mi amor? No. Híjole, no saben. Ayer vi un documental de él que hablaba de hombres exitosos y millonarios. Estuvo increíble, de verdad. Sí, yo casi no tengo tiempo de ver la televisión, pero nunca me pierdo las noticias de la noche. Ha de ser bastante interesante eso del periodismo, ¿no? Gaby. Gracias. Es muy interesante, Felipe. Es realmente muy interesante el periodismo, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Son temas de actualidad, polémica. Es grandes personalidades, ¿eh? ¿No? Fíjate, definitivamente yo creo que el periodismo es el cuarto poder. Sí, el cuarto poder. Debe ser bastante apasionante, ¿no? Muy apasionante. No sabes cuán apasionante es. Está lleno de pasión. A mí lo que más me gusta es la espontaneidad, ¿no? Que nunca sabes qué te va a pasar y... Oigan, ¿por qué no nos vamos a comer el pastelito a la sala, ¿sí? Sí, podemos pasar a la sala. Oye, Felipe, ¿y a ti te gusta ver películas? Pues fíjate que rara vez veo películas yo, ¿eh? ¿Cómo? Sí, no tengo mucho tiempo de ir al cine. ¿Entonces qué ves? O sea, ¿qué te gusta? Pues el business channel. Ahí veo todos los sondeos de mercado, ¿o qué? No, claro, tienes toda la razón. Es muy, muy interesante. Gaby y yo lo vemos todo el tiempo, ¿verdad, Gabriela? ¿Eh? Sí, 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 claro. Lo vemos y nos encantó la película. Sí, la película. Ah, hablando de películas. Anoche yo estaba viendo una donde había muchos muertos y luego salió un tren con más muertos y resultó que eran las noticias. Ay, el teléfono, el teléfono. ¿Teléfono? Sí. Bueno. No, no, señor. Aquí no vive ningún Armando. No se preocupe. Amigo, ¿tú qué piensas de los amigos? Es que yo tengo un cuate que lo engaña a su mujer y yo le tuve que ir a confesar todo. O sea, es la confesión más difícil que he tenido en mi vida. Pero él, en cambio, me pidió que otro amigo fuera a platicar conmigo para que yo hablara con ella. ¿Cómo ves? Lo que no entiendo es cómo a este se le ocurrió venir a ver a Isabel sin que le confirmáramos. No sé, yo traté de localizarlo por todas partes, pero este se fue a Puebla con una novia. ¿Qué te va, no? Y dejó apagado el celular. Ay, Dios. Y ya cuando lo encontré era demasiado tarde. No, hombre, está fúrico, como te puedes imaginar. ¿Y cómo reaccionó Isabel? Mira, en medio de todas las mentadas de madre que me aventó, entendí que Isabel le pidió que hablara primero contigo. Luego le comentó lo del accidente y entonces Julio salió corriendo al hospital. Sí, Cayetana me lo dijo. Yo dos días después le marqué, pero me colgó. Cada vez que le llamo, me cuelga. Y no es para menos, está fúrico. Y me dijo que nunca lo habían humillado tanto, ni siquiera cuando su mujer metió a su noviecito ahí en la casa que fue de ellos. Pues tenemos que hacer algo, Ernesto, porque... una amistad de toda la vida, no la vamos a perder por una tontería así, ¿no? ¿Ya hablaste con Isabel? No. Me aterra el pensar cómo le voy a dar la noticia a los niños. Sí notaste que están las cosas peores entre mis papás, ¿no? Mi mamá ha tratado de solucionar las cosas, pero mi papá está cerrado. O sea, no le entra en la cabeza a ese tipo, no quiere solucionar las cosas. No, lo que pasa es que los dos están... Pues yo los vi muy raros en el hospital, no sé. A ver, yo le digo a Mauricio que hay que hablar con ellos, ya, para que se solucionen las cosas, pero ya, digo, si no, ¿cuándo? Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Hay que obligarlos a que nos hablen ya con la verdad y que nos digan cómo está la onda. No, lo que pasa es que ellos se sienten culpables de lo que nos pasó a nosotras. Sí, eso no es cierto. Qué menso. Que se sientan culpables o que no se sientan... No lo podía controlar ni nada. Por eso, pero... Hola. ¿Qué onda? Oye, Diana, te ves un poquito cansada. ¿No quieres que le diga a alguien que te suba? No, he estado acostada toda la semana. Estoy fascinada aquí con mis hermanos. Bueno, entonces me voy a ir a ver la televisión. ¿Qué? ¿Sí, ma? ¡Shh! No, ma. Los borrachos tienen los oídos sensibles. Ha sido la semana más dura y larga de mi vida. ¿Eh? Todavía no termina. Oye. Ven acá. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con Eduardo? No. ¿Y cómo estás? Lo extraño. Ay, Isabel. Pero te juro que ya se terminó. ¿De veras tendrás la fuerza suficiente para terminar así? Esa, aunque no la tenga. Tengo que terminar con él a fuerzas. No me queda de otra. ¿Tú crees que Santiago te perdone? No sé. No sé. Es muy difícil saberlo. Sí. ¿Tú qué crees que un hombre perdone más fácilmente? ¿Que su mujer le diga, me enamoré de otro, no me acosté con él, pero estoy arrepentida y quiero que me perdones? O no me enamoré del otro, pero me acosté con él y estoy arrepentida y quiero que me perdones. No sé, Isabel. Mira, depende de tantas cosas. Yo creo que depende de la relación, depende de... de que tan orgulloso sea él. Pero, ¿sabes? Ni siquiera pensando en Ernesto se me ocurre una respuesta. Y yo sí creo que para los hombres la traición la comete el cuerpo, no el corazón. Yo le hubiese perdonado cualquier cosa a Isabel, Ernesto. Yo la adoraba. Bueno, yo la adoro, tú lo sabes. Pero... No hay nada que hacer, ella está enamorada de este... tipejo. La verdad es que me hizo talco, Ernesto. Me destrozó la vida. Sí, sí, te entiendo. Pero no creo que Isabel haya dejado de amarte en el momento en que empezó a querer a otra persona. No, no la estoy justificando, hermano. Yo creo que su amor por este muchachito no ha destruido todo lo que ella pueda sentir por ti. Bueno, pero ya nunca será lo mismo, no puede ser igual. ¿Quieres otra? Ah, sí, sí, por favor, un poco. Un poco, nada más. Mira. Es como si esta botella de cristal se rompiera. Ya sé que la puedes pegar, pero nunca va a quedar igual. Se le van a notar los pegamentos. Bueno, pero puedes comprar otra igual, ¿no? ¿Cómo voy a comprar otra igual? Esta botella, ¿sabes quién me la regaló? Mis hijos, cuando cumplieron siete años un día del padre, seguro que Isabel la compró para... Santiago, Santiago. ¿Qué hubiera pasado si Isabel hubiera tenido una aventura así, sin amor? Nada. No, pero las mujeres también son de carne, hermano. Claro, pero si yo la perdoné, tú lo sabes, yo la perdoné. Me traje mi orgullo, preparé todo un circo, cerré los ojos, me envolví ciego, sordo, mudo. Voy a hablar con Isabel esta misma noche. Pasaron una linda tarde los muchachos, ¿no? Bueno, al menos una en estas épocas de tormenta. Ay, capitana. ¿Qué pasó? ¿Santiago habló contigo? No, ni creo que lo haga. ¿Por qué? Isabel, perdóname la rudeza, pero para un hombre no es fácil confesar y menos a alguien como yo, que es un cornudo. Qué curioso que a las mujeres no nos dicen cornudas, ¿sí? Nos ponen los cuernos, pero no nos dicen cornudas. Y si sabes por qué, ¿no? Porque no te abríamos por la puerta por los cuernototes que nos ponen. Ay, qué cuernos, ni qué cuernos. Ay, bueno, no te enojes, es una broma. Isabel, no pretendas que yo acepte lo que hiciste porque es una vergüenza. Una mujer casada como tú tendría que preocuparse por su marido y no andar buscando lo que no se le ha perdido. Nunca te he pedido que me entiendas, Cayetana. No, ni podría hacerlo. Por principios, por moral, porque no está bien, Isabel. Bueno, y por lo que hiciste, no te mereces a mi hermano. Pero un divorcio, bueno, un divorcio es algo terrible. Y no solamente por los hijos, sino por lo que significaría socialmente. Socialmente. Sí. Socialmente. Y tú lo debes saber por el mundo en que vives. Bueno, puede ser que los amigos de Santiago se solidaricen, pero él se apartaría porque no podría soportar la idea de que le sientan lástima. Tus amigas se alejarían por exigencia de sus queridos. No, pues, si es que llame, ¿te puedes imaginar diciendo todo el mundo? Allá va Mauricio, el hijo del cornudo y de la, de la ramera, de la golfa, de la, mira, Cayetana. Sí, sí, ya lo sé. Soy una solterona. Sí, sí, eres una solterona. Y no sabes nada del amor. Oye, mi niña, ya te conté que yo fui estrella de cine, ¿eh? No. Sí, bueno, estrella, estrella, no. Fui estrilla. Trabajé en una película que se llamó Viento Negro. ¿La viste? No. Ay, era un peliculón sensacional, mijita. Bueno, imagínate nada más al sindicato de ferrocarrileros con un montón de actores muy importantes que andaban ahí filmando la película. Yo andaba con mi antorcha en el desierto en la noche buscando al hijo del protagonista que se llamaba Daniel Reynoso. Oiga, ya no tengo jabón, usted no tiene que me preste. ¿Jabón? Álgame, ahorita se lo traigo, mi niña. Ay, cómo no, no me tardo, no me tardo. Pues, imagínate nada más que esa película fue muy importante. Andábamos el grupo de ingenieros y tu servidor, entre otros, tendiendo ahí todo el riel del ferrocarril que andaba yo con mi marro. Ojalá y que cuando vea la película me captes porque, pues, se hizo de noche. Aquí está su jabón y su estropajo para la que lave los trastes por arriba y por abajo. No, hombre, no tienes que dejar de ver esa película importantísima. No la pasan muy seguido en la tele, pero no dejes de verla, por favor. Viento Negro. Muy bien. Bueno, mi hijita, pues, como dicen en mi pueblo cuando las visitas ya cansaron a los anfitriones. ¿Las visitas tienes sueño? Me voy a ver mi peliculita. Gracias, mamá. Gracias por todo. Con mi rico, mija. Qué rica compañía. Ay, muy amable. Buenas noches. Gracias, que descansen. No estoy. ¿Cómo que no estás? No estoy. Ay, no estoy. Ya dejé a nuestro amigo el yuppie en su fascia. O sea, ¿dónde lo dejaste? En el bandacho, ¿ah? Para nada. Ay, Elena, ¿cuándo me vas a dejar de traer timing que me usa a la casa? De veras contigo. Dejas de estar obsesionada con figuras estas de películas en blanco y negro, fíjate. Sabes que es fuerte lo que tu corazón dice que tienes que hacer. Ven, tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice, ven. Aunque intentemos frenar el deseo, lo que sentimos no se puede apagar. Y soy tan débil al calor de tu cuerpo, en tu piel me enrede por dejarme llevar. Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. Que el mundo nos puede apagar la emoción. Permiso, eh. Ese es mi cepillo. Sí, ya acepté. ¿Peregilazo? ¿Ya no hay? No seas asqueroso. Oye, ¿le gustaste a Felipín? Ay, qué horror, Felipín, vacío súper. A mí no me gustó nadita, ¿eh? Ah, qué lástima. Oye, ven acá. No te me vayas, siéntate. Vamos a hablar. ¿Me vas a confesar o qué? Sí. Es que ¿sabes qué, Gaby? Ahorita que te vi hablando con Santiago, me di cuenta de cómo te brillaron los ojos como dos canicotas, la cara de sope que tenías. No sé, Gabriela, este supuesta o supuesto enamoramiento que yo pensé que era algo inocente, pues resultó que no es tan supuesto, ¿verdad? No, Elena, no lo es. Gabriela, pero es que ¿cómo te puedes enamorar de un tipo al que has visto nada más tres veces en tu vida que te mandó un ramucho de flores? Ay, ¿tú qué necesitas? Que te manden anillos y collares y verlo no sé cuántas veces. No, Gaby, no, pero tienes 25 años, ¿entiende? Nosotras bailamos dance, hip-hop, hardcore y este hombre es como de Foxtrot y baile de salero. Exagerada, exagerada. Él es como de los Beatles para acá. Sí, por eso, los Beatles ya hasta se deshicieron, ¿no? Es como de los Bee Gees. ¿De los Bee Gees? De los Bee Geistas. De verdad, de verdad. ¿Qué chiste más tonto? Gabriela, ¿de qué vas a hablar con sus amigos? En serio. Pues no sé. O sea, les vas a recomendar cosas para que no se les caiga el pelo o en contra de la acidez y... ¿Y el sexo, Gaby? ¿Qué tiene que ver el sexo? Pues cuando tengas 35 años y seas una mujer que esté en su plena madurez sexual, el hombre ya va a tener 700 y va a estar de bajada. Ay, Elena, muchísimos hombres siguen teniendo ganas de hacer el amor después de que sus mujeres ya ni quieren. Pues sí, pero recordemos que el señor es casado. ¿Qué piensas hacer al respecto? Pues qué. No sé, Elena, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Cómo justifico lo que siento? No hay palabras que lo justifiquen. Conozco a Santiago Román, me enamoro de él y siento que estamos conectados desde hace muchos años. Desde siempre. Siento que es el hombre de mi vida. Lo siento, tengo una certeza. A ver, siento, siento. ¿Para ti qué es esto de el hombre de mi vida? Ay, pues no sé. Es como difícil explicarlo con palabras. Pero tiene que ver con algo así como estar en reforma a las 7 de la noche con un tráfico infernal y que no te importe nada, que no te importe el tráfico, que no te importen los semáforos, que solo te importe su mirada y su sombra. Gabriela, tú lo que quieres es un policía. Bueno, Ernesto, pues muchas gracias por acompañarnos. No tienes por qué. Isabel debe estar con Dianita. No te preocupes. Recuerda que el lunes tenemos nuestra reunión mensual del Club de Tobias. Claro, claro. Yo le hablo a Julio. Sí, creo que. ¿Una reunión de qué? De nada, de nada. De nada. No, no, no. Santiago, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias como siempre. Nos despides de Isabel y de los muchachos. Sí. Claro. Me decía yo que debe estar con Diana. Oye, por cierto, la vi muy bien. Sí. Muy bien. Etel. Etelvina. Ah, mira, por favor, acompáñalos, señores, ¿sí? Gracias por todo. Te cuidas, Santiago. Hasta luego. Hasta luego. ¿Santiago? ¿Qué? Santiago. ¿Podrías acompañarme a la casa? Ay, tú, es que ya esta noche tú sabes que yo no veo muy bien. No, y ahora resulta que te volviste cieguita. Ay, por favor. Cayetana. No, si eres la única mujer capaz de distinguir el sexo de los colibríes cuando se paran en una ventana. Mira, tú y yo estamos muy cansados los dos. Está bien. Entonces pediré un taxi. Ay, Cayetana, Cayetana, por favor. No me digas que no puedes manejar. Has manejado mil veces de noche. Bueno, pues entonces prefiero caminar antes que estrellarme en mi coche. Cayetana. A ver, mi cielo, con cuidado, mi amor. Con cuidado. Tranquila, tranquila. A ver, ¿te ayudo con los pies? Sí. Ay, gracias. Ahí está. A ver. Ay, me siento tan cansada. Parece que me hubiera ido a China a pies. Sí, mi amor. A ver, te voy a subir esto, ¿eh? Tú me dices hasta dónde. ¡Guau! Ahí está bien, mamá. Ahí está bien. Sí. Oye, bueno. Te hice un tecito de tila. Ajá. Porque tuviste un día muy, muy ajetreado. Muy cansada debes de estar. Te lo tomas al ratito. Aquí te lo dejo, ¿eh? Ay, qué lindo. Te quiero mucho, mi vida. Yo también. Estoy feliz de estar aquí en mi casita. Qué bueno, mi cielo. Al rato te vengo a ver. Sí, mamá. No hubieras oído hablar este tipo, Irene. Digo, al principio se aventó un choro así moralista del papel social de los economistas y las leyes que deberían distribuir la riqueza y toda esa bola de estupideces. Pero luego empezó a explicar paso por paso, estadística por estadística, cómo la globalización había modificado esas reglas de antaño predecibles y cómo todo el flujo de capital ya estaba fuera del control de empresas, de gobiernos, de organismos internacionales. No, no, fue increíble. Increíble. Digo, por supuesto que todo lo correlacionó con la revolución en la tecnología de las comunicaciones, pero, bueno, si esa fue la introducción, imagínate cómo va a estar lo demás. Qué grueso, ¿no? A mí me late que en lugar de llevar un cuaderno no voy a llevar una grabadora porque ese tipo es... es un genio. Hombre, perfecto. Igual y así hasta te puedes dormir con su voz abajo de la almohada. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, perdono. Pues te estoy contando y me sales con estas babosadas. Es que no me pelaste en todo el día. Eso no es cierto. Sí, sí. No es cierto. Recibimos a Diana. ¿Qué esperabas? Pues sí, pero yo tampoco la pelaste. Estuviste hablando con quien se te pusiera enfrente de tu profesor maravilloso. Diana, no empieces. Por favor, no empieces. Es más, se me hace ridículo que estés celosa de un profesor. ¿Qué onda? Pues sí, sí estoy celosísima. Demuéstrame que me quieres más que... Mi brazo, bien. Mauricio, muéstrame que me quieres. Ajá. Por favor. No, vámonos a mi casa. Estamos solo. Mi papá no está... Irene, tomaste mucho. Ajá. No me quiero aprovechar de la situación. No, no, pero yo sí. Oye, ¿qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa a ti? No, ¿qué te pasa a ti? Te tomas dos copas de champaña y te conviertes en una prostituta, ¿o qué? Oye, no me hagas así. ¿Qué te da derecho a ver? No, ¿qué te da derecho a ver? ¡Lleva mucho! ¡Lleva mucho! ¡Lleva mucho! ¿Por qué se están gritando así? ¿Qué pasa? Dame que te explique la señorita, mamá. ¿Qué pasa? Por favor, ¿qué pasa? Mira, Isabel, mejor no te metas. En serio, mejor no te metas. No le hables así a mi mamá. No. Tranquilita, ¿eh? ¿Sabes qué? Déjate, por favor. Ya, Irene, por favor, tranquílese. ¿Qué está pasando, Mauricio? Que ella te explique, mamá. Que ella te explique. Ah, si quieres que te explique, pues este idiota lleva conmigo dos años y nunca me he podido acercar. Irene, Irene, vete a la cocina a tomarte un café. No se volvieron. Mauricio. No, tú, Irene, ya, por favor, ya. Tranquila. Yo me enturas el ecuánime. Pero yo me enturas el ecuánime. Eugenio, Eugenio. No me enfocas. Mauricio. No me enfocas. Eugenio. Ya cálmese, por favor, cálmese. Pasa, imbécil. Mauricio. ¿Eh? Por favor. No, 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 Eugenio. Cálmate. Cálmate. Suéltame, mamá. Papá. Suéltame. No riqueza a mi mamá, imbécil. No le estoy haciendo nada. Ya. 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 ¿Qué pasa? ¿Y sabes qué, Mauricio? No me vuelvas a hablar. Ya, Irene, tú no te puedes ir sola. Me canso, te puedo. Me canso. Estar con Mauricio es como estar sola. No, mi vida. Estar sola te vas a quedar, ¿eh? Ya cálmate, tú también. Y ahorita mismo la llevas a su casa. Te calmas y la llevas a su casa. No, bueno, ¿quién te entiende, mamá? Ni siquiera puedo manejar. Ya no puedes manejar, pero ve las franquizas que les metes a tus hermanos. Ya no, cállate, ¿eh? Ya. 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 Ay, ay. ¿Te acuerdas cuando salíamos a caminar con papá y mamá por las noches? Las caminatas digestivas de papá. ¿Cómo olvidarla? Y las mejores eran antes de que mamá se enfermara. Yo tenía como 12 años. Y tú y Álvaro eran unos escuincles. Como esos perritos que no tenían pelo. Porque así los quería papá al rape. Ay, me acuerdo el coraje que tuvo cuando a ustedes les dio por dejarse el cabello largo. Tú a lo ringo estar con tus patillotas. Te veías chitosísimo. ¿Y qué tal cuando llegó la moda unisex? Ay, y por poco le da un infarto, ¿sabes? Decía, pero qué barbaridad. ¿A dónde vamos a llegar? ¡Qué horror! Definitivamente papá era de la prehistoria. Pues sí, pero con todo el viejo era sabio. Sí. Y qué caminatas las que hacíamos. ¿Te acuerdas? Los lunes íbamos hasta la avenida Chapultepec, pasando por San Miguel. Bueno, esa colonia todavía era segura, porque ahora, los miércoles, íbamos a la bella Italia, ¿te acuerdas? A tomar un flotante. Ay, para nosotros era toda una novedad. Pero mis papás se preguntaban, ¿cómo hacen esos muchachos para tomar una nieve con un refresco que sabe a remedio, a medicina, decía? Ay, los viernes, ¿te acuerdas los viernes? Al Cine Roma. Y luego a los albutes, en el restaurantito de la Yucateca. No tenía nada de digestivas esas caminatas. ¿Te acuerdas de los hot dogs? Esos enormes que había ahí. Pero claro, qué bárbaros. Ah, pero tú siempre te comías uno enterito, tú solito. Eran unas bonitas épocas, era un México bonito. Lástima que todos nuestros vecinos empezaron a emigrar acá, a las Lomas, o si no, a Pedrigal y Salán. Pero bueno, por suerte, tú te quedaste a vivir aquí. Con todo, no creas, yo extraño los comercios, los cines, la gente. Ay, qué tiempos. Pero sin embargo, la gente todavía se saludaba. Lo mismo con la señora de las flores, con el del carrito de los camotes. Santiago, ¿te acuerdas de la nana Sofía? No. Ay, esa malpada nos asustaba diciéndonos, los vuelos la llevaron del camotero, como no se corten bien. Y nos lo creíamos. Sí. Y nosotros que nos sentíamos tan modernos. Teníamos costumbres muy, muy de pueblo. ¿Te acuerdas? La gente se saludaba, porque no faltaba la señora elegantísima que pasara y dijera, buenas noches, señora, mamá. ¿Te acuerdas? Buenas noches. ¿Sabes? Una vez, un señor muy buen mozo, muy guapo, así como Ro Jackson, se quedó mirando a mamá. ¿Cómo se puso mi papá? Se le echó encima y le dijo, a mi mujer no se le mansilla ni con la mirada. El pobre hombre salió volando. Después lo tomamos nos dos a cotorreo, pero él muy serio decía, hasta con la mirada es respeto, es el respeto. No, definitivamente papá exageraba. Pero bueno, eran otros tiempos. Sí. Santiago, ¿por qué no sales con tu mujer y tus hijos a caminar por nuestros viejos rumbos, ah? No, 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 hace falta que me invites. Y tal vez no vas a encontrar a la señora de las flores, ni al del carrito de los camotes, ni pasarán señoras que saluden, pero verás muchos hombres y mujeres unisex. No, no te pelearás con el guapetón que mire a tu mujer y a tu hija, porque, porque esos, esos eran otros tiempos. Cayetana. Yo por eso trato de, bueno, no trato de entenderlos. Y por eso ya no camino por las calles de la Roma. Pero tú, hermano, tú estás a tiempo. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Santiago. No. Isabel. Dios mío. Isabel. ¡Hijos! ¡Isabel! ¡Niños! Ya, 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 por favor. Y bien, todos los novios se pelean, mi vida. Isabel, ¿qué pasó? Es que lo que pasa es que nuestros hijos se pelearon como energúmenos, Santiago. ¿Cómo? ¿Por qué? Como animales, de plano. Yo nunca los había visto así. Es que, Isabel, mejor ya me voy. No, mi amor, no. Ven acá. Tú no puedes irte así a tu casa. Isabel, explícame qué pasó. Tómate esas piernas, por favor. Tranquilízate, ya. Ya. Yo estaba acá arriba. Sí. Y de repente oí unos gritos horribles y bajé y estaban los dos gritándose unas... ¿Quiénes dos? ¿Qué dos? Pues, Mauricio y Irene. Pues, ¿quiénes dos? ¿Eso es casi esta niña? Sí, lo que pasa es que se le pasaron un poquito las copas. Bebé. Bueno, pues, yo creo que sí. No sé. Mira, después Eugenio se metió. Fue horrible porque entonces empezaron a agarrar a trancasos ahí abajo. Se aventaron cosas. Le aventó un cenicero. Me asusté con el tiradero que había abajo. ¿Y Diana? Ve a verla, por favor. Mi amor, ¿ya estás mejor? Gracias. Ya me quiero ir, Isabel. No te puedes ir así. Tienes que tranquilizarte. ¿Y Anita? ¿Qué pasó, papá? Nada, mi amor, cálmate. Ya no llores, cálmate. Dile que se calmen a mis hermanos y a mi mamá. Ya, mi amor, ya pasó. ¿Por qué estaban gritando? Se pelearon, mi amor. Se pelearon allá abajo. ¿Y tú dónde estabas? Yo fui con la tía Cayetana, la fui a elevar. Cuando nos peleamos, siempre nos calmas. Y mi amor nada más grita más fuerte. Ya, ya. Ya pasó, ya. Ya, mi amor, ya pasó. ¿Qué? Si tú te fueras, terminaríamos matándonos. Ay, mi amor, no me digas. Ya. Papá, yo sé, yo sé que estás teniendo problemas con mi mamá. A mí no me importa, te lo juro. Pero... Pero... Pero no te vayas. No nos vayas a dejar aquí. Ya, mi amor. Ya pasó. ¿Sí? Sí, ya. Duérmete. Mejor, mi amor. Sí, gracias. Te voy a llevar a tu casa, ven. Gracias. Te necesito algo para taparte porque hace frío. Gracias. La voy a llevar a tu casa, ¿eh? No, hombre, yo la llevo. ¿Estás seguro? Claro. ¿De veras? Bueno. Sí. Gracias. ¿Te sientes bien? Gracias, Isa. Gracias.